Me preparo para esta obra maestra, esta bolita, tiempo Ey, menos de Rives superior, mirá como viene este, amigo del organizador Por favor, él debe ser Bob el constructor, ¿sabés cómo me dicen a mí? Legua en el demoledor Le dicen legua en el lemador, de botas que no acota y es un pobre perdedor Claro que te acabo y que te clavo la sombrilla, bajo la guardia y noqueo, me dicen maravilla Le dicen maravilla, maravilla es tu cuerpo, que te aguanten esas rodillas Así lo saco de forma sencilla, su frente tiene transpiración, solo por eso brilla Pero... Diciste dos veces desafío instrumentales, yo tengo las letras muy buenas, termino todos los planes Porque yo tengo la letra para ahorrar tu madre, yo vengo a fluirte en todas las instrumentales Oye, yo tengo el doble de puma perfecto que siempre con talento ya sobresale Porque el que Red Bull gana la próxima semana, yo voy a ganarle y te cago todos los planes Y te cago todos los planes, pero si no clasificáis ni a las regionales Pero tus culiados son tus males, y vos dijiste dos veces instrumentales Pendejos sapos y la reconche tu madre, pendejos sapos y la reconche tu madre Si las únicas batallas que vos buenas venís son las bases de personales Son las bases de personales, entonces te voy a tirar Esto es la vallanmenilla, es lo que quieras, tú eres la putilla Tú eres Torres y yo soy el Guajevilla Hoy ha venido el Sporting y estás viendo maravillas Última Yo no soy la putilla Pero ya, esta sí que la cojo en mi coche Porque sabes, nos metemos en la puntilla M3030M se ha descrito toda tu noche Mira, sabes que es que se te aleja, no vas de una Y las dudas ahora sí se te despejan Mira, la visión se aleja Lo siento, Odor, hoy no tienes puerta que te proteja ¡Sí, sí, sí! No te preocupes que me protejan ver ¡Ten cuidado porque te voy a matar! Que yo dejé las métricas ¿Quién onside? Escucha Nene, vengo sin filtro, tan chico como quiero Hoy ya nací que invicto, no soy chico rapero Que yo estoy bien onside, yo le explico a este rapero Anda a buscarle al ángulo, trapito baromero ¡No, veros! ¡No, veros! ¡Qué gabilidad! Escúchame como rimo, esto te sueles perra ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Tú de qué cagaba compadre Tú no puedes hacerlo tan cristal Entonces te pongo a la tilla Tu madre será bombarle ¡Sí, bombarle porque fuma joder! Pero porque se le da bien A tu novia también fuma Le gusta el cheste fiel Le doy una chusta y no puede serte fiel ¡Sí! La chuta fuma bien Pero bueno, mi novia no se vuelve loca Él me borra la ilusión de poder salir campeón Hijo de mil putas, ¿no entendés vos, chabón? ¿Vieron recién su nombre en el pizarrón? Yo vine a sacarlo porque soy el borratón ¡Ey! ¿Cómo estás, Micio? Yo a vos te doy la mano ¿Viste? Estoy compitiendo con un muy querido hermano ¡Ey! ¿Soy qué el catra? Soy la montaña rusa No me ha dado el micrófono, ya no tengo más excusa Según que el micrófono no tengo más excusa ¡Ey! 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 pola ¡Ey! ¡Ey! ¡Disciplínate! Ok, lo sabes, cabrón. Quiero que sigas mis pasos en la improvisación. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Esto es lo más cerca que vas a estar del quinto escalón. A chuparla, hijo de puta. Pero no la rimaste. Cacha me gana. Asa te asustaste. Porque el force lo mata. Yo no pego como Goto. Yo pego como Tata. Mira lo que dices, oye, que va a ser historia. No se pide a el que dice, dése cuenta. La mulequiza la usa de la vienda. Pero no pasa nada, dése cuenta. Que un cristiano hoy no pasaste una tormenta. Me va con la tormenta. Soy el que siempre le presenta. Dense cuenta, los más que lo bloquea. Repito mulequillano, repito la sirena. No te vengo que bloquear, no te aspea. Hacer kiffok, escuchaba y te bloquea. Este pibe acá no me rapea. El capítulo del jugo lungo no es lo justo porque topo tiene tu hueá ¡Aaah! 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 ¡Aaah!